Sí, fue el miércoles pasado. El día que llovió tanto, vencí a cinco avispones. No sé a cuántos habré vencido durante este tiempo, pero siempre los he enterrado decentemente. Y claro que los avispones son unos seres terribles, pero una vez muertos ya no son nuestros enemigos. Y además, el auténtico guerrero y héroe siempre perdona a sus enemigos muertos. Siempre lo he hecho así y siempre lo haré. No quiero que nadie diga que Gustavo no conoce las reglas, amigos míos. ¡Oh, qué bonita! Aunque no sea un héroe, enseguida me he dado cuenta que se trata de una auténtica heroicidad. Querido señor Gustavo, ¿se atrevería a bailar conmigo en honor de sus hazañas, por favor? ¡Oh, con mucho gusto! ¡Estoy encantada! ¡Qué gran honor! Yo creo, Maya, que el señor Gustavo es un fantasma de mucho cuidado. ¡Oh, qué mujeres! ¡Me ha llenado con albóndigas de polen! ¡Señor Gustavo! ¡Señor Gustavo! ¿Qué pasa? ¿Quiénes sois vosotros? Espero que no me obliguéis a tomar otro desayuno de héroe. No, señor Gustavo, pero nos gustaría escuchar su última batalla con el avispón. No creo que pueda ser. Hoy ya he contado muchas cosas, amigos. Por favor, señor Gustavo, por favor, cuéntenoslo. Bueno, voy a complaceros. ¿Qué os parece si cuento mi primera lucha con los avispones, vale? No, eso lo hemos escuchado ya cien veces. Otra cosa, por favor. Algo distinto. Bueno, poned atención. Os voy a relatar mi aventura de la lucha con la tarántula. Era tan grande como una manzana. ¿La tarántula? Sí, la tarántula. Creo que se puede decir que ella es la reina de las arañas venenosas. Veréis, una tarde estaba volando tranquilamente por el bosque. Tengo miedo. Tengo miedo. De repente, desde las profundidades del bosque, escuché una dulce voz que pedía socorro. Me asusté terriblemente y rápidamente me dirigí hacia ese lugar. Una encantadora señorita mariposa se había caído a la tela de la tarántula y ella se iba acercando a su víctima, lentamente colgada de un hilo. Y como siempre quiero ayudar a los oprimidos y necesitados, comenzó la lucha del siglo. Inmediatamente me lancé para salvarla sin tener en cuenta mi vida. La terrible tarántula temblaba de rabia y quiso matarme. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Pero yo pude evadir sus mortales mandíbulas. ¿Y sabéis lo que hice después, pequeños? Con su propio hilo la convertí en un bonito paquete para regalo de sus enemigos. ¡Ja, ja, ja! Y así salvé a la pobre mariposa indefensa. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué valiente es usted, señor Gustavo! ¡Ja, ja, ja! Por favor, cuéntenos más cosas, por favor. ¿Cómo? Bueno, me sacrificaré por vosotros, allá voy. Esta es la historia de la lucha libre con el escarabajo más fuerte del bosque. A quien vencí, claro. ¡Oh, maravilloso! ¡Siga, siga! ¡Sálvese quien pueda! ¡Escondeos en vuestras casas que viene en Malamatona! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, qué! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Ay, menos mal que tengo cien pies que si no! ¿Qué te pasa cien pies por qué gritas tanto? ¡En Malamatona viene hacia el bosque! ¡Sálvese quien pueda! ¡Escuchadme todos, que viene en Malamatona! ¿Cómo que viene en Malamatona? ¡Tengo que avisar a mi gente! Espera, por favor, ¿quién es esa en Malamatona que os da tantísimo miedo? Es una avispa que ha vivido por aquí hace años y que fue el terror de la zona. ¡¿Qué avispa?! Sí, a esa ya la conoció el abuelo de mi abuelo. Tiene muy mala fama, os lo digo yo. Ella atacaba a todos los insectos del bosque. No se podía volar tranquilo por aquí. ¿Pero tú lo has conocido? Yo no, pero cada vez que oía su nombre trataba de esconderme lo más rápidamente posible. Y eso precisamente voy a hacer ahora. ¡Hasta la vista! ¡Adiós! ¡Ya lo habéis oído todos! ¡Que viene en Malamatona! ¡Que viene en Malamatona! Venid niños, deprisa, ¿no lo habéis oído? ¡El Malamatona viene hacia acá, deprisa! ¿Por qué te pones tan nerviosa? ¡Cómo no me voy a poner nerviosa! ¡Estamos en gran peligro! Si no se encuentra aquí, estamos perdidos. ¿Quién es el Malamatona, mami? Os lo contaré después. Ahora tenemos que escondernos rápidamente. ¡Venid! ¿Qué pasa? ¿No queréis escuchar mi aventura de la lucha libre con el escarabajo? No es posible que en Malamatona sea más interesante que yo. ¡Flip! 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 Esto con mis propios ojos. Por eso he saltado lo mejor que he sabido y podido. ¿No sabéis lo peligrosa que es? Yo no soy precisamente un cobarde, pero... Bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Nadie quiere escuchar ya mis aventuras? ¡Ahí está nuestro héroe, el que lucha contra los avispones! ¡Nos viene muy bien! Gustavo, ¿es que no te has enterado que viene el Malamatona? Claro que me he enterado. Su nombre resuena por el bosque entero. ¿Pero quién es esa Emma? Es que no lo sabes. Es la más peligrosa que hay. ¡Vale, Maya! ¡Menos explicaciones! ¡Irse de aquí enseguida! ¡Esconderos rápido, Maya Willy! ¡Sí! No suelo ser muy curioso, pero me gustaría saber quién es esa Emma. Es una avispa que vivió por aquí hace muchos años y es especialmente malvada. ¿Cómo? ¡Una avispa! ¡No, no! ¡Uy, no, 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 no! ¿Qué pasa, Gustavo? ¡Vámonos de aquí, deprisa! ¡No lo entiendo, Gustavo! ¡Deberías estar contento! Así podrás volver a luchar con ella y echarla del bosque para que no pueda volver nunca, nunca más. De eso hablaremos más tarde. Por el momento nos vamos de aquí, hijita. ¡Rápido, rápido! ¡No comprendo por qué tiemblas tanto, Gustavo! ¡Cree que luchar con un avispone será tu gran afición! ¡No, no, os pongáis nerviosos! ¡No tenéis que salir corriendo! ¡Aquí tenemos a un héroe que sabe cómo hay que luchar contra un avispa! ¡Salid de vuestros escondites, amigos, para contemplar la lucha del siglo en la que nuestro amigo Gustavo vencerá al avispa! ¿Tú crees, Flix? ¿Crees que lo conseguirá? ¡Gustavo el fuerte! Con el nerviosismo nos hemos olvidado del gran héroe, Gustavo el fuerte, el amigo de los oprimidos, de los necesitados, de los débiles. ¡Viva Gustavo el fuerte! ¡Viva Gustavo el fuerte! Verás, Maya, se trata de lo siguiente. Gustavo, tienes que dominarte. ¿Qué te pasa? Es que todo lo que he contado ha sido mentira. No soy ningún héroe, ¿comprendes? ¿Cómo? ¿Has mentido? Siempre he exagerado mucho y la verdad es que en mi vida he visto un avispón ante mí. ¡Es asombroso! Willy tenía razón cuando dijo que eras un fantasma. ¿Por qué nos has mentido a todos? Es que si yo no lo sé. Bueno, en realidad sí lo sé. Verás, yo soy muy cobarde y nadie me quería. Por eso he inventado todas esas aventuras y así todos son mis amigos. En ese caso tienes ahora una gran oportunidad para demostrarles lo valiente que eres. ¡No te desanimes! Pero pequeña, eso no es tan fácil. ¿Qué puede hacer el cobarde de Gustavo contra esa avispa? Es horrible. Pues... ¡Ahí está! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Ay, qué miedo más grande! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué horror! ¡Esto es terrible! ¡Oh, la pequeña está en peligro! ¡Yo debería acudir en su ayuda! ¡No puedo! ¡No puedo! Estupendo, Gustavo. Menos mal que te encuentro. Te estábamos esperando. Quiero pedirte en nombre de todos los presentes un favor. Lucha con Emma Lamatona y véncela o échala de aquí para siempre. Sí, pero Maya está... ¿Qué pasa con Maya? ¿Dónde está? Maya está... Cuando me marché de aquí, Emma Lamatona voló directamente hacia ella. ¿Has abandonado a Maya cuando se encontraba en peligro? ¿Pero cómo has podido hacer una cosa así? ¿Por qué? ¿Por qué? Señor Gustavo, luche contra ella, como siempre nos ha contado. Usted ya sabe que es invencible, señor Gustavo. Sí, sí. Sí, sí, tenéis razón. ¡Ale a la lucha contra la terrible Emma! ¡Te deseamos mucha suerte, Gustavo! Yo tengo la culpa de todo esto y no puedo defraudarles. ¡No puedo! Tengo que salvar a Maya. Si no todos se darán cuenta de lo cobarde que soy. Y adiós, amistades, queridas. ¿Qué pasa? ¡Qué horror! ¡Ese aguijón! ¡No, no, no! ¡Es terrible! ¡Terrible! ¡No puedo dejar a Maya sola ante el peligro! ¡Tengo que luchar contra esa terrible Emma! ¡Maya! ¡Maya! ¿Qué pasa? Tengo mucho miedo. ¡Maya! ¿Estás? ¿Estás? ¿Por qué te asombras tanto? ¿Creías que estaba muerta? Sí, claro. ¿Cómo has podido sobrevivir, pequeña mía? ¡Ay, ahí viene! Aquí está. Te presento a Emma la Madonna. ¿Cómo? Espere, la ayudaré. ¿No será usted Emma la... ¿Eh? ¿Qué ha dicho? Este señor quiere saber si es usted Emma, señorita Emma. Sí, sí, exactamente así es. Sí, soy Emma. Antes me llamaba Emma la matona. Ah, usted también parece sordo. No, no, no. La he oído muy bien. Eso de hacerse vieja. Es una lata y encima he perdido mi dentadura. No me atrevo a abrir bien la boca cuando hablo con alguien. No puedo creer que usted sea la temida Emma, a la que todos llaman Emma la matoda. Sí, sí, era así una vez. Así comienzan todos los cuentos. La señorita Emma ha vuelto al bosque para tener una abeja tranquila. ¿Lo comprendes ahora, Gustavo? Ah, con que es así. En todas partes me tienen miedo y salen corriendo en cuanto escuchan mi nombre. Estoy muy sola, nadie quiere hablar conmigo. Soy una pobre vieja, señorita, ¿comprendéis? Sí, sí. Así que pensé que en este lugar donde había vivido tanto tiempo y donde todos me conocen encontraría a alguien que fuera amable conmigo. Estoy completamente seguro, señorita Emma. Maya, si quieres puedes contar a todo el mundo lo mentiroso y lo cobarde que soy. Pero, Gustavo, eso no es verdad. Si realmente fueras un cobarde no hubieras vuelto tú solo para salvarme. Eres un héroe. Bueno, no tanto, Maya. Señorita Emma, si a usted no le importa que yo sea un ser tan pequeñajo y tan feo, me encantaría ser amigo suyo para siempre. Ya ve, la vida es así. Usted siempre ha estado solo por cobarde y yo por demasiado fuerte y peligrosa. Pero cada cazuela tiene su tapadera. Esto no hay quien lo entienda, se están riendo. Oye, Flip, a mí me parece que la matona de Emma ya no tiene aspecto de matona. Estoy maravillado, esto es sorprendente. Ay, es usted muy amable al querer alegrarme un poco los días que me quedan, señor Gustavo. No, no, eso no tiene importancia. Seguro que Emma nunca soñó con tener un amigo tan bueno a sus años. ¿Qué? ¿Qué es lo que te pasa ahora? ¿Por qué pones esa cara? Aún tengo nostalgia, Maya. Va, tienes que pensar en otra cosa, Willy. La semana que viene es el cumpleaños de la reina y ya sabes que hay pastel de miel de lirios y no voy a poder catarlo. Es terrible. Bueno, Willy, ¿y si es tan grave? Ay, sí, es muy grave. Y ahora me vuelvo a casa, ya está. Ay, ay, qué pena tengo. Vaya, cangüili. Dice que tiene nostalgia, pero en realidad es que no se quiere perder el pastel de miel de lirios. Bueno, estoy completamente segura de que volverá dentro de un par de días.